Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Mafia 3 Y vamos a seguir con las misiones, una misión que nos encomendó de momento nuestra aliada, que es la única que tenemos, Cassandra Vamos, tenemos que ir a ver la voz, activamos el objetivo y nos vamos para allá Me ha agenciado este camioncito de la basura para ir más de incógnito, si fuera Y bueno, como veo que a veces voy muy acelerado conduciendo, pues este, así, el señor Lincoln, pues no va tan loco La verdad, y bueno, le vi y dije, mira que chulo, pues para mi Así que nada, vamos ahí hacia el punto de encuentro, está a 900 metros Vamos a ver la misióncilla, que tal se nos da, a ver como es, a ver de que trata Se llama prostitución, así que, prostitución seguro que hay Y algún, alguna chica ligerita de ropas, es posible, es posible, es posible Este camioncito tiene que crear bastante destrucción, por lo que puede ser, ¿no? A ver, vamos a probar Venga, uy, me he pasado, me he pasado, me he pasado, vale, no pasa nada, rectificamos Rectificamos enseguidita, venga, venga, no pasa nada No pasa nada, uy, alguien me llama a la policía Y si me cargo Vale, nos bajamos, nos bajamos Hemos evitado que llamen a la policía, eso está bien A ver, dame tu coche Dame tu coche Eso Sí, hombre, luego te lo doy Me lo llevo un rato, le voy a hacer el kilometraje y luego te lo llevo Le hago un poco de rodaje Uy, 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 míralo Han llamado, han llamado Bueno, Lincoln Klein en su línea No puede ser de otra manera No puede ser de otra manera ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le dieron el carnet en la tómbola? Pues a ver, así pasa el sistema El sistema está fatal Y le dan el carnet a cualquiera Pues así pasa Bueno, vamos a bajar de aquí Para no ser tanto destrozo ¿Dónde está la voz? Está por aquí, cerca A ver, a ver, que nos orientemos un poco Venga, 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 venga Mejor a pata que no atropellamos a nadie Pero bueno, si es que está lejos esto Ah, ya, ya, ya Por aquí, por aquí Vale, vale, vale Uy, qué lancha más chula Uy Esa habrá que dar una vueltecilla por ella Aquí Entramos Lincoln Dichosos los ojos Lavó Cuánto tiempo No esperaba verte trabajando con los haitianos O esto, o agachamos la cabeza ante esos putos cajones Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza Y es la maldita, ¿verdad? Sandra ha llamado antes Dice que andas detrás del Perlas Lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson Lo convirtió en un burdel Y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento Un montón de sureños intentarán permanecer ocultos Si nadie les mete una pala por el culo Si daño sus operaciones Se verá forzado a enfrentarse a mí Creo que se me ocurre cómo llamar su atención Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas Las llama sus puras sangres Y las tiene hasta arriba de todo Gana un montón de pasta con ellas Ve con sigilo Y haz que salgan de allí Te lo haré saber cuando esté hecho Siento mucho lo de Sammy y Elis Siempre se portaron bien conmigo Bueno, pues hay que ir a liberar a las chicas Reventar negocios Vale Vale, sí, hay que causar todo el daño posible Para Despectar a Venga Subimos aquí Venga Sube Está cerquita, está cerquita Salimos Bien Vamos allá Así no nos chocamos con coches, claro Vamos por aquí, por el río Pues Ya que estamos aquí Vale, vale, vale Vale Aquí, aquí nos bajamos Venga Venga Para Vamos Lincoln Que era un poquito Salt in banquiz Hay que entrar con sigilo A ver si no la liamos mucho Vamos aquí Ah, si este era el putiflux este que entramos en el otro día Miren, aquí está la furgoneta Mira que bien A ver si podemos conseguir algo A ver que tienes Bien Hemos repuesto munición Tenemos munición al máximo Pero vale Pues ya está Con eso nos va a apañar A ver Entramos ¿Qué dice la chica esta? El señor Labo me dijo que vendrías Las chicas están arriba Cuidado La gente de Merle está por todas partes Vale Gracias Vale Las chicas Están por todas partes T, 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 que están arriba A ver ¿Cómo está la cosa? Vale Pues entonces Vamos a intentar subir Vamos a escondernos Bueno A ponernos sigilosamente Malditos gilipollas Ahí hay uno Por ahí hay uno Vale Hay que subir Hay que subir Salimos de la cobertura Ese está ahí Con toda la maldita emisora Ahora tengo que escuchar Música de negros Básica de negros Ah, que mierda Siempre puede ser Ahí me ha asustado a alguien No pasa nada Ahí hay dos Vamos a coger este dinerín Pues no sé qué decirte, chico Supongo que vas a tener que aprender a leer Por fin Hemos dado con nuestro problema No me digas que ya me han encontrado Será posible Pero cómo es posible Y que iba a hacerlo con sigilo Vaya manera de hacerlo sigilosamente También Te digo No, no, no No me disparéis Al menos Bueno, ya Ya que no hay sigilo que valga Ah, muerto, muerto Hay que ponerse a cubierto Hemos dado con Ya No podemos Seguir perdiendo a hombres A este ritmo Pues no Hay alguien por ahí Bueno, voy a coger aquí Ahí hay uno Vamos a otra cobertura que quiero Aquí la familia ¿Dónde están? Vamos, 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 vamos No tenemos vida ni nada ¿Qué es esto? Un documento Leer nota, volver Vale Vamos a cambiar de arma ¿Dónde están? Armero Armas Hay armas por aquí Por aquí viene Vale Vaya manera de hacerlo sencillosamente Está Estupendo Por ahí viene uno Ah, bueno, es esta por arriba O viene Viene, viene alguien Voy a seguir buscándote, chaval Sí Ven aquí Vale 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 La que he liado ha sido pocha Vamos a subir Bueno, ya que nos han descubierto ¿Qué más nos da? A ver ¿Dónde están las chicas? Hay más por aquí Nada Aquí están Esa puerta está bloqueada A ver Vamos a ver A liberar Aquí a la primera Venga Venga Venga, venga, venga Venga Abrimos Venga, salí Salí Zumbando Aquí hay una nota Leer nota Venga, vale Seguimos aquí A la siguiente Uy, ahí hay alguien Por allá ya viene Sal Sal, sal, sal Sal Ah, está con un cliente Está con un cliente Que va a ver Le vamos a cortar Un poquito el rollo A ver Ahora le damos aquí Abriendo Leemos nota Y le damos lo suyo Por espabilado Cogemos nota Aremos Vale Aquí hay dinerito Vale, le hemos hecho ahí Daño Al negocio Aquí hay algo Vamos a abrir Hay dinero Cogemos dinerito Y hay que coger aquí Un botiquín Porque está Lincoln un poco perjudicado Por lo menos Nos hacemos por un botiquín Habla con Donovan Vale, o sea que ya Supuestamente Hemos acabado No sé si habrá más enemigos Por aquí Armeros Vale, por aquí hay dinero Que sí que puedo coger Así Lo genero más pérdidas Vale A ver qué más hay por aquí A ver qué hay aquí en el armero Si hay algo interesante Cogido munición Por aquí parece que hay más Calma, calma hermano Tienes que ser más delicado Nada más No se supone No se supone que debo hacer El puto animal Se comporta como si fuera yo El que le ha enganchado Al puto jaco No hace falta Que le des una manita Hay alguien por aquí Mira La única cosa Que tenía de buena El viejo negro Que llevaba el hollow Puso a su gente En vereda Y no murió mucho El cotarro Ala Estabilados Más pérdidas Autocoleccionable Vale Ya sé que Ya sé que sí Vale Vamos a Salimos Salimos Yo creo que ya sí que Ya sé que sí Vale Hay que volver Por donde hemos venido Ahí va Pero es por aquí no Está cerrado A ver Que esto es como un laberinto Por aquí tampoco Por donde hemos venido A ver Organización Por aquí Ah vale Vale A ver si A ver A ver A ver Por aquí no se puede salir Aquí no hemos encontrado A estos Vale Yo venía De aquí No pero por ahí No puedo Que estaba cerrada La puerta Entonces venía de aquí A ver si Sí Por aquí He venido por aquí Ah sí Por aquí Por el Por el bar Ajá Ahora por aquí Sí Escaleritas A ver si Por aquí hay una salida Zonas hostiles Ah no Pero si Ya está Ya está Salimos Hemos salido La hemos liado un pelín parda Pero bueno Hemos salido Airosos Y hay que ir a hablar Con Donovan Pero que ¿Quién me ha visto? Eh señora Señora Ay lo siento Bueno Me han visto atropellarla A ver Por ir a callarla Nada Ha sido Un golpecito De nada Hombre Salimos Zumbando Huimos de la zona Con la destreza Que le caracteriza A Lincoln Klein En la conducción Vamos Venga caballero Quítese de ahí Vale Vamos a hablar con Con el señor Donovan Venga A ver Hemos acabado Con Y salvado A las Señoritas de la noche Tengo una Tengo una cosita Para ti Ya has dado Suficientes vueltas Y he pensado Que tal vez Podría facilitarte Un poco la vida Puedes usar esto Para pedir refuerzos Y yo que pensaba Que eras un gilipollas Sin entrañas El jurado sigue deliberando Por cierto La señora Lancaster Ya ha informado Y está lista Vale Me han dado Ahí Para llamar Nuevo equipo Radio portátil Eso está muy bien Vale Vuelve a casa de la voz Para terminar Claro Para ir Destruyendo Sus Sus negocios O mandarme A otro sitio Para destruir negocios A todas las unidades Abandonamos la persecución Dejen la búsqueda Y vuelvan a patrullar Vale A ver Están los negocios A los socios Vale Vale Mantener L1 Y luego elige Al socio Vale Repite L1 Aquí está Aquí está La fonetita Bueno Vamos a ver Por lo menos A ver Que tienes Munición Tengo la munición Al máximo Pues entonces No la necesito Supongo que estás satisfecho Hasta luego Hombre Hala Mírales Que contento se va Bueno Vamos a ver ¿Dónde está mi coche? Bueno Pues cogemos este Este tiene buena pinta También Vale Ya tenemos Vuelve Vale Ya tenemos Ubicada la de La dirección Del mapa Pues nada Seguimos Vamos que nos vamos Parece que está Todo cerquita Uy Perdón caballero Ha sido sin querer Sin querer Evitarlo Claro Vale Salimos del coche Y aquí hay una marca Que pone Que es esto Ah Si Los aparatos Eléctricos Lo cogemos Que luego seguro Que nos hace falta Para algo Vale Vamos a hablar Con la voz Venga 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 A ver Que nos mandan Esta vez Liberé a esas mujeres Ese sitio Es un puto Agujero infernal Es doloroso Ver lo que hacen Esos putos paletos ¿No te parece? Cuando le ponga Las manos encima A Jackson Todo habrá acabado Merle tiene matones Por todo el Hollow Confía en que le ayuden A compensar Lo que ha perdido Si los matas Aparecerá por el club Vale Vuelve cuando te hayas Ocupado de ellos Te podré confirmar Si Merle Está en el club Encuentra y mata Las patrullas ureñas Vale Ahora tienes varios objetivos Disponibles Elige objetivos En el mapa O en el panel de objetivos Ver mapa Pulsar el botón Opción Y luego mira El panel de objetivos Vale A ver ¿Dónde están los objetivos? Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Y aquí tenemos otro Vale Pues tenemos dos objetivos Vale De acuerdo Uy tenemos bastante dinero encima Habría que ir a guardarlo Antes que nada Porque Si morimos Pues eso sería una pena Así que vamos a A guardarlo No pitéis tanto Hombre Que no es para tanto Se pone muy Atacado Y eso que este coche No corre tanto Venga Vamos para allá Estamos cerquita Vale Aquí paramos Apártate Por favor Mira por donde vas Uy que borde Este Lincoln Ha pasado a un lado Y le ha pegado un empujón Vamos Como para Como para toserle Al hombre Venga Suelta la pasta Suelta la pasta Y nos vamos Venga Ah pobre Que tiene aquí la caja Vale Salimos Zumbando Venga Venga A otra cosa Vale Ya está Ya estamos perdiendo el coche ¿Dónde leches ha ido? Aquí se queda el destrozo Pero no aparece el coche Ah sí Miraré dónde está Que aparcado Es que aparece aquí No sé que haya alguien por ahí Que se dedica a aparcártelo Vale Pues ahora vamos a poner Y vamos a ir Y vamos a ir aquí A Al El camino De la carne A destrozar un poquito El local este Venga Salimos un mando Ahí Destruyendo las bocas De incendios Venga venga Nos vamos Rapidito Rapidito Al estilo Lincoln Claim Venga ahí Ese trompo Está hecho una bestia parda De la conducción Vamos Que no le dejo el coche al Lincoln Ni de coña De la manera De la manera Que tiene conducido A ver Que no tienes que llamar la atención Hombre Está ahí Vale Vale Aquí hay mucho tinglado Hay que matar a ese ¿No? Territorio enemigo Vale Vale Hay que ir Sigilosamente Es la idea ¿Cuántos hay aquí? Es que hay Unos pocos Hay un centinela Vale A ver La cosa sería Intentar entrar En el edificio Ah vale Aquí hay una puerta A ver ¿Cuántos hay? Hay uno Aparentemente Le mato sigilosamente Que mejor ¿Ves? Ni Peter se ha enterado Esos se van Aquí les quito la pasta ¿Qué más hay por ahí? Mira aquí está el hombre Aquí ahí viene uno A ver Está el centinela Y por aquí viene uno A ver Si me quedo aquí Y Silbo ¿Vendrá? ¿El demonio Está haciendo De las suyas ¿Quién se ha enterado? Creo que se ha enterado Este Solo Es que no creo Que vengan Bueno Nada Bueno venga Sigamos La hemos liado Ni ser giloso Ni leches Por ahí viene Por ahí viene Ven 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 Sin más ingresos Para bajar los ingresos Vale 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 Pero Y habla Vuelve Si 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 Pero a este ya le mato Mate Y suéltalo Por el momento indicado Hola Aquí siempre Leando la parda Es que este Lincoln Es que ya Ya me los cargo Ya por Por orgullo Me los cargo Hasta luego Capullín Ya está Ya está Y ahora Me llevo dinerito Que hay por aquí Venga Los hago Vamos Los arruino Todo para mí Ya está Vuelve con la voz Pues ya me voy contento Ahora Ya está Ay va Que no era este mi coche Bueno No pasa nada No no Llaméis No llaméis Estaba por aquí Está por aquí Cerquita Vámonos Vamos a hablar con este hombre Vamos a hablar con este hombre Vamos a hablar con este hombre Hemos intentado hacerlo sincilosamente pero no Sí, hola Si continúas, se eliminarán el resto de los objetivos del negocio Hablo con la voz, si continúas, se eliminarán el resto de objetivos del negocio ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Ah, y si rechazo ¿Puedo ir a liarla otra vez? A ver, a ver, a ver, en el mapa Ah, que hay aquí otro Ah, bueno, pues vamos a cargarnos todo de golpe Claro Si empezamos algo lo acabamos Matas los churros de Mer Claro A ver En el mapa Vale, vale, vale Por ahí, ah, pues sí Quizás si me voy en la barca Llego antes Venga, vamos con la barquita Ponemos el mapa Vale Salimos sumando Está un poquito más que acá Uy, pero si esto es Esto está cortado Ah, no Que es por aquí Vale, ahí quiero ir a la izquierda Y ahora Y ahora Izquierda otra vez Venga Izquierda, izquierda, izquierda Y ahora Y ahora ya por aquí Si es que nos dejan Ah, vale, por aquí Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Acercándonos Venga Despacito Está parquichuela un poquito más caca Vamos a ver Me gustaba más la azulita Venga Vamos ahí Vamos ahí Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Y aparcamos por aquí Vámonos Mata a los chulos de Mel De momento no veo mucha gente por aquí ¿Qué es eso que brilla? ¿Sirve para algo? No, de momento no A ver Están pegando tiros por ahí Bueno, bueno, bueno A ver ¿Por dónde he llegado yo? Por aquí no puedo entrar Por aquí tampoco Territorio de intrusión A ver Entramos por aquí Sigilosamente Hay sentinetas por ahí Estos están ahí De cachondeo Mucha gente Pero no No Madre mía La que tiene montada ahí Vale Me va a sentir la llamanada Vale Yo voy por aquí De momento Estos están ahí A los suyos Ah, ahí hay uno Vamos a llamar a uno Bueno Está pegando tiros ahí A ver Se nos ha jodido la noche de paz A ver Ven aquí Que estás ahí con la pistolita Ahí tonteando Vale Vale Ahí hay uno Que está mirando por el bancón Que en el momento Me lo voy a cargar Vale Vale Hay uno ahí abajo Y ahí está El que hay que matar ¿Viene o no viene? Viene, viene, viene Yo no voy a llamar a su madre ¿Qué tenemos? Otro menos Vale Hasta aquí Hasta aquí De acuerdo Hay dos por ahí arriba Lo gracioso Es que aún no han encontrado Todo ese dinero Del robo Hay dos allí ¿Te imaginas encontrarte Algo así tirado en la cuneta? Señor Tucker Está diciendo Que no lo devolvería ¿Quieres probar un bocado? No Si al final te convenzo Para que nos juguemos a Tahiti Yo diré A ver por dónde se sube Ahí, ahí hay uno que ha bajado El problema Si por aquí se le puede Eliminar Lo que está por aquí Meando en la pared El tío guarro Silvamos, silvamos Ven, ven aquí Venga A la saca Ese no me oye No me hagas daño No me hagas daño Por favor Ven aquí, hombre Bueno, parece que la cosa Del sigilo ahora Lo llevo mejor A ver, hay un centinela Por ahí Que está por ahí abajo Que no se le ve A ver A ver Adiós ¿Qué pasa? ¿Viene alguien por ahí o qué? Coge un documento Leemos la nota Vale ¿Y ahora qué? Vuelve con la voz Ahí está el centinela Ahí un poco Alertado Solamente me queda el centinela No, no, no Sal de aquí Corre Mire por aquí Ven aquí Ala Bueno Y aquí Aquí hay Aquí tiene que haber pasta Aquí hay algo Señora ¿Qué haces ahí? Mira Un que os saca de pasta De aquí Señor Ayúdanos Si te puedes ir Cuando quieras Hombre Dice el señor Ayúdanos Vete ahí Que no pasa nada Yo no te digo Que no te vayas Venga Guardamos la pistola Para que no haya Sospechas Venga Ahí llevo esta fogoneta Ahí hay Bolsas De pasta Pero bueno Ya se ha quedado bastante Venga Vamos a hablar con la voz Seguramente ahora Pues cuando lleguemos Nos dirá Pues aquí Has cabreado Al Al Tadmed Y sabemos Donde está Así que nada Vamos para allá Tirando millas Despacito Despacito Vale Sabemos Vamos para allá Lincoln Dichosos los ojos Si que ya ha hecho el trabajito Si contenedas Se eliminará el resto De los objetivos del negocio Pero vamos a ver Vamos a ver Es que hay más objetivos Por ahí ¿O qué? Pues parece ser que no Pues nada Entonces seguimos Ah, se está Vale Vale Mata a Mel Jackson Vale Pues esta es la misión Que hay que hacer Esta es la misión Que hay que hacer Matar a Mel Jackson Vale Pues esto ya Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Aquí lo vamos a dejar Por hoy Y Y continuamos Con la matanza Personal Que tiene aquí El amigo Lincoln Klein Espero que os haya gustado Este capitulillo De hoy Muchas gracias Por vuestra atención Gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones Gracias 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 Gracias.